Gracias, asambleísta. Tiene derecho de réplica, asambleísta Miguel Carvajal. Gracias, señora Presidenta. De manera muy breve. Asambleísta Tibán, con todo cariño. Me había dicho que me hubiera gustado que usted, al frente del Codempe, hubieran tomado algunas acciones para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario. La respuesta supongo que no es que usted ha hecho carreteras y pitajaya en Amazonía o que se hayan puesto servicios de agua potable con esos pueblos. Seguramente el Codempe hizo algunas cosas, pero en concreto, respecto a los pueblos en aislamiento voluntario, nada. Nada hasta el 2007, en que el gobierno del presidente Rafael Correa comenzó a impulsar las medidas cautelares como parte de una política nacional, nacional, de protección de los pueblos en aislamiento que aquí nosotros también estamos protegiendo. Gracias. Gracias.